la ciudad de la ciudad de Madrid de la ciudad de Madrid de la ciudad de Madrid Para uno tener el apoyo es muy lindo tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todo lado que voy y soy muy agradecido por ello Bueno, al final en estas partes del campo es una parte para para jugarte que buen toque puede buscar el disparo se va con una picardía tremenda dentro al área y remata CISO 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 que lo venimos haciendo, llevamos muchos partidos jugados y ahora creo que siempre de la misma manera que nosotros estamos haciendo. El fútbol es mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, me amo al fútbol, para mí todo. ¡Qué maravilla de Ronaldinho Gaucho! Mira, o sea que así está súper bien. Mucha felicidad y sobre todo cuando se gana, como decía recién, es un partido marcado, un partido especial, es donde practicamos que todo el mundo está pendiente. ¡Ocasión de disparo! Judo Básic acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! 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 Sinos Lee Sos Los Gracias por ver el video.